Al derecha Fabi, buen mediodía para vos Paula, te saluda. Hola Paula, buen mediodía para vos, para toda la audiencia y para los trabajadores y trabajadoras de RTN. ¿Cómo andan? Bien, Fabi, contanos qué novedades hay allí desde el norte. Bueno Paula, un tema concreto, un tema que se estuvo abordando ayer, un acto en conmemoración de la memoria, verdad y justicia, un hecho realmente importantísimo, ¿no es cierto? Aquí en el norte de Neuquino, en Chosmaral específicamente, donde se señalizó el puesto de gendarmería como uno de los sitios de detención y de tortura, digamos, que existieron durante la dictadura cívico-militar. Realmente un acto importante donde hubo referentes nacionales, provinciales y también locales, en donde se destaca, digamos, la ausencia también de referentes de gendarmería de aquí de la localidad en el acto y también la ausencia del intendente de la localidad, donde, bueno, tal vez podría haber sido según algunos sectores, hoy estuvimos dialogando con algunos de los referentes también del tema que venían traccionando, digamos, todo esto, hubiese sido importante que estuvieran presentes las escuelas y otras instituciones más. Más allá de esto, un hecho realmente fundamental, importantísimo, en donde se tiene presente a un desaparecido, que es Felipe Evangelio Lara, una persona que es aquí del norte de Neuquino y que transitó, digamos, por estos lugares, estuvo en Neuquén también en su momento militando en la zona de barrios, se supone, ¿no es cierto?, se conoce parte de la historia, lo que sí es concreto que luego de un juicio donde hubo declaraciones claves, digamos, por algunos gendarmes también de aquellos momentos en esta localidad, se tuvo certeza de que él fue detenido, secuestrado y torturado en el escuadrón 30 de gendarmería de aquí de Chomalá. Bien, bueno, también, ¿eh?, entonces a no cansarnos, a no bajar los brazos y a seguir pidiendo justicia, ¿no es cierto? Totalmente, Paula, realmente un hecho importantísimo, bueno, uno de sus familiares, que es Fito Lara, un referente, digamos, de los derechos humanos aquí en Chomalá, dejó algo bien concreto y con esto me despido, Paula, y bien en claro, ¿no?, que su abuela, la mamá de Felipe Evangelio Lara, tuvo una búsqueda incansable también, ¿no?, golpeando puertas en las comisarías, en los destacamentos y que ella sin saberlo, tal vez, o sin ser parte orgánica de la organización de madres de Plaza de Mayo, o más de Filial Neuquén, por ejemplo, ella cargaba el pañuelo también y eso es el reconocimiento que Fito, su nieto, le hace a la mamá de Felipe Evangelio Lara y creo que eso fue realmente uno de los hechos importantes, digamos, en este relato, el pensar en la figura, en el amor de madre, en la búsqueda incansable, ¿no? Las madres y los padres nunca nos cansamos, ¿no?, esa es la realidad, Fabián. Fabi, saludar, saludar, me despido, sí. Lamentablemente, bueno, hoy tuvimos, ¿no es cierto?, toda una programación, tuvimos un espacio dedicado a Picún Leufo, así que hoy te despido rápidamente, pero no va a faltar oportunidad para que charlemos tranquilos la semana entrante, si te parece bien. Por favor, un abrazo a la gente de Picún, gracias, Paula. Un abrazo grande, Fabi, hasta luego. Fabián Alderete, nuestro corresponsal desde la localidad de Chosmalal FM, La Riedra, con toda la información del Norte Nauquino. Policiales. Un policía se autolecinó con un disparo tras una discusión de pareja. El hecho ocurrió en la calle San Luis, al 850 de la capital nauquina, y fue confirmado por el comisario inspector Rubén Escobar, quien estuvo a cargo del operativo. Según sostuvo el funcionario policial, el incidente se produjo tras una discusión de pareja. El policía herido se encuentra internado en el hospital Castro Rendón, en condición estable y fuera de peligro, mientras que la pareja de la gente se encuentra en buen estado de salud, aunque en shock por la dimensión del hecho. Se toma conocimiento de un hecho acá en el...